Las declaraciones juradas de bienes. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley del 2014 de declaración jurada de bienes que sustituyó otra que existía, pero esta ley que está en vigencia se habla sobre la obligación del funcionario público de presentar su declaración jurada a los 30 días de ingresar en un cargo o de actualizarle el cargo. Por ejemplo, ahora el director de pasaportes que acaba de ser movido de una institución a otra tiene 30 días para hacer una nueva declaración jurada de bienes. Le traigo a colación ese tema porque igual los salientes, los funcionarios que salen de una función pública tienen 30 días para hacer su declaración jurada de bienes. Hay un sistema de declaración jurada de bienes en la Cámara de Cuentas que se accede a nivel virtual y luego va y se deposita la declaración jurada de bienes físicamente en la Cámara. ¿Qué advierte la dirección de ética y la misma Cámara de Cuentas? Es que a los alcaldes, entrantes o salientes que no han depositado su declaración jurada de bienes a la fecha en la Cámara de Cuentas porque se venció el 24 de mayo pasado, entonces se le va a retener el salario. Esa es una práctica que se ha hecho ya varias veces. Me parece que en el 2016 la hizo el gobierno de Danilo Medina en donde se le retuvo a los ministros y directores su salario y que piensa aplicar este gobierno. Porque eso es importante. No es solo por usted hacerla a los 30 días. Es que se supone que eso es un insumo para que posteriormente se haga análisis de su patrimonio y se pueda determinar si ha lugar a que empiece una investigación por un posible enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el problema, compañeros? Eso depende enteramente de la Cámara de Cuentas. E históricamente la Cámara de Cuentas no ha sido todo lo diligente como para poder enviar información al Ministerio Público y este, a su vez, tampoco ha sido muy diligente para empezar posibles investigaciones por enriquecimiento ilícito. Lo que pasa comúnmente es que cuando se abre un caso por cualquier delito con un funcionario público, ya sea por corrupción o cualquier delito asociado a temas económicos, entonces ahí se investiga por enriquecimiento ilícito y se toman las declaraciones. Pero el sistema está concedido para que esas declaraciones juradas generen alertas y se pueda empezar una investigación sin que haya denuncias siquiera. Porque lo que se busca es tratar de tener un sistema transparente. Así que es importante que se hagan las declaraciones, que se hagan en tiempo, pero que también la Cámara de Cuentas haga su labor de analizar dichas declaraciones. Pero mire, Wendy, eso es importante que se haga y debe hacerse. Ahora, ¿tiene consecuencias para el que no la hace? Nunca yo he oído ni conozco que a alguien se le haya sancionado, ni siquiera ha amonestado porque no la hizo. Lo que pasa es que ahí es que voy. Lo importante es que se haga y se trabaje con ellas. El no hacerlas, ¿qué te dice la ley de declaración jurada? El no declarar eso solo ya es un indicio para que se empiece una investigación por enriquecimiento ilícito. Por eso solo. Pero hay que empezar la investigación. Y la investigación la tiene que hacer el Ministerio Público. Ahora, a nivel administrativo, para concluir la idea, el no declarar puede dar lugar que se destituya al funcionario y que se le condene a nivel administrativo a por lo menos cinco años sin tener funciones públicas. Y como apunta Don Freddy, con mucha certeza, eso no se cumple. Pero a inicio del gobierno del presidente Abinader, le dieron fuerte a eso. ¿A qué? ¿A que simplemente declare? Hablaba declaraciones juradas y Doña Milagro estuvo muy activa. Pero no ha pasado nada con la declaración. Muy activa y llamaba la atención. Le retuvieron los salarios. Incluso hicieron público los nombres de las personas que no hicieron la declaración jurada. Eso es cierto. Pero a mí lo que pasa es que no ha pasado nada con la declaración. Es lo que apunta Don Freddy. Ellos fueron haciendo, la mayoría, lo hicieron, la declaración jurada. Sí, hay que reconocer eso, que lo hicieron y presionaron por la presión. Ahora, hay un dato interesante que ofrece Wendy. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué es lo más importante? Incluso aquí se bromeaba con las declaraciones juradas de bienes. Decían, bueno, el funcionario que se va a robar, para decirlo en términos llanos, como dice la población, que se va a robar 50 millones, lo declara. Me gustaría saber, ¿qué investigación hace la autoridad competente cuando José María asume un cargo y declara 50 millones de pesos en patrimonio? ¿Hace una investigación de lo que yo tengo? ¿O hace un cruce cuando yo me voy para determinar si me enriquecí, utilizando de manera malavida los fondos públicos? Pero es bueno aclarar que el sistema actual no permite eso. El sistema actual no permite que tú declares a futuro, porque yo he tenido que declarar varias veces a nivel personal y le he preparado declaraciones juradas a varios clientes. Ya no es posible tú decir, tengo 50 millones en el aire. ¿Por qué? Porque tienes que llevar tus cuentas bancarias que sustenten eso. Si dices que una propiedad es tuya, tienes que llevar el título de la propiedad o el contrato. O sea, ya no es posible. Antes tú podías poner un valor nominal que tú dijeras, mi casa vale 50 millones, pero ahora tú tienes por lo menos que aportar el contrato que se diga en cuánto lo compraste. ¿Qué le falta al sistema? La obligación que le coloque al funcionario público de actualizar el valor de la propiedad. Eso falta. Tú compraste una casa en el 2006 y tú colocas el contrato que lo compraste en 20 mil pesos y eso vale 20 mil pesos porque ahí tú lo compraste. Pero no se le exige actualizar. ¿Qué debilidad tiene? Por ejemplo, tú dices yo tengo 5 Rolex y le pones un valor de 10 mil dólares. Todavía la cámara de cuentas no te exige que tú llegues a una tasación, una evaluación de ese Rolex y por lo menos una foto y la factura de cómo compraste ese Rolex. O sea, ahí hay debilidad. Pero como tú señalas, el problema más grave es en la falta de análisis de esa declaración de manera espontánea. La cámara solamente lo está haciendo cuando ya hay un caso y el Ministerio Público se lo pide. Cumple un requisito, cumple un requisito. Pero hay un gran problema ahora con los alcaldes porque según las estadísticas que ofrecieron, ni siquiera, ni siquiera los alcaldes de municipios, que son 148, han declarado. Han declarado 127 de 148 alcaldes. Ah, pero va muy bien. Eso no incluye a los directores de distritos, ni incluye a regidores, ninguno no se va a funcionar. Es decir, que hay una gran cantidad que no ha declarado. Entonces, ahí yo creo que tanto el presidente de la Federación de Municipios como el secretario de la Liga Municipal Dominicana tienen que jugar un papel de orientación a los alcaldes. Quizás alguno no tiene la debida orientación o quizás los documentos estadounidenses lo han completado porque 127 es muy poco de dos mil y pico de funcionarios que hay en la municipalidad. José María, hay alcaldes de esos que apenas tienen una cuenta de ahorro. Pero es más fácil. Es más fácil. Han sido negligentes por el mismo proceso y la burocracia, pero muchos de ellos, Freddy, no se ríe, que en serio lo estoy diciendo. Muchos de ellos que tienen apenas una cuenta de ahorro. Es así. Hay que hacerlo por el mismo proceso y el asunto ese burocrático que no lo asesora. Pero lo que tienen es su cédula uno de ellos. Mira, primero, ciertamente a veces hay gente que es mal asesorada, por eso usted tiene que saber a qué encontrar. Eso por un lado. En mi caso he hecho de varios funcionarios, pero yo vengo de la experiencia de hacerla para mí misma inclusive. Pero la Liga Municipal, como asesor de los ayuntamientos y FEDODIN para el tema de los distritos municipales, sería importante que hagan un trabajo con los alcaldes, que verifiquen los que no han declarado y directores de distrito y les ayuden. Le coloquen una asistencia, una asesoría. Claro. Porque realmente muchos no declaran por falta de conocimiento. Lo que es. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡No!